La tira saca, va a paso grande por el izquierdo, la bola se va debando y la bola se fue el jugador. Cuadrangular a qué hora de Giovanni Alarcón. Pone delante, y hace rango decíamos, con estos bateadores tiene que tener cuidado, porque vienen a eso, a hacerse un grande. Con ese conteo, lo que le ha tirado a un bateador como este. Y ya decíamos que estos juegos, no rompo el error, todavía, recuerden, no se acaba hasta que se acaba. Hay que tirar el vuelo, pero hay que ver lo que le ha tirado a Alarcón.